Es una ganadería con mucha trayectoria, es una ganadería que ha recorrido a lo largo y ancho la República Mexicana poniendo muy en alto el nombre del Estado de México. Me refiero, nada más y nada menos, que arrancho las brisas del licenciado Jorge Valdés Orihuela de Mascleca de Galeana. Cumbra, Jorge, aquí está ya precisamente la primer ganadería que el día de hoy nos trae las máquinas. Acá más poder agente, vengan los cabezales de tus variantes, que tu moto se ha dado por buena. Acá más poder agente, vengan los cabezales de 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 los cabezales. y señores, Hessen mito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!